Te pones de buena actitud, el diálogo es diferente, ¿sí o no? Bueno, exactamente, yo creo que hasta muchas veces dices... Por eso vienen los chistes y el comentario de Oye, me hiciste el día, cuando te rías con un buen chiste Porque claro, pasa esto, pero ¿sabía usted qué? Si no, podría estar haciéndole daño al organismo Bueno, vamos... Si no se ríe Mucho, mucho amargado, como lo conversábamos con el gran el doctor Pérez Alvela Que ya se encuentra aquí con nosotros, la mola, bienvenida Doc, por favor, cuéntenos por qué reírnos es tan importante en el día a día Mira, hay un secreto, la ley de la atracción Es un libro muy bueno, hay película al respecto De que, como con tres meses de carcajada Un tumor desapareció, un tumor de seno diagnosticado con biopsia En la risa eleva la inmunidad Así como la cólera, tú explosionas en cólera Hay una implosión interna Comienzas a respirar El que está renegando respira como el que está agonizando Igualito que el que está muriendo Mira, la risa respira Dice que un minuto de carcajada te relaja como una hora de yoga Porque, oye, tanto me he reído que me duelen los abdominales Y acá está el centro del equilibrio Entonces mira Y ya en la Biblia dice, proverbio 17, 22 La risa es una medicina Oígame Hay un... Lucas, el médico de los apóstoles Decía Sobremesa alegre y digestión perfecta La risa es sagrada Y así tiene que ser Doctor, usted siempre... O sea, es hermoso traerla usted a casa Porque usted irradia la buena energía La actitud Hay que estirarse Siempre lo dice usted, ¿no? Hay que estirarnos pues ¿No? Dice usted siempre ¿No? ¿Sabes qué hacen en la India para reír todo el día? Y estar con humor Temprano te despiertas Te lavas Y te vas al espejo Y... Te sonríes Nos sonreímos al espejo O sea, uno mismo al espejo Sí, ya los neurocientíficos los he demostrado Y tú hoy vas a ser más fuerte Ya Es una locura, ¿no? Doc, pero acá hay... No, no puede ser locura A mí me gusta Hay un poco también una cultura un poco extraña, adversa Que es como que... Muy risueño eres Muy risueña eres Ya, coquetona Muy coquetón No, o sea, ¿se ve mal la risa en el Perú o no? A ver... A la gente que quiere estar feliz Que quiere estar contenta Mira, hay una cosa Hay la risa del idiota también, ¿no? Ajá, ajá Todavía no vas a reír Claro Hay un idiota que ríe con el amigo Nunca del amigo Claro Otra cosa Hay gente que... Que tiene odios y rencores Ahí guardados ¿Qué va a poder reír? Podrá sonreír Pero nunca reír a carcajadas Como un niño La risa... Lo que... La maravilla de la risa Es dinamogenética Genera dinorfinas Y betaendorfinas O sea, tú te ríes Y se va el cansancio Yo fui profesor nueve años en la Vía Real En el hospital de niños Chico del último año de medicina A las dos de la tarde Estaban con sueño Oye, nos quedamos una hora extra Hablando de medicina natural Porque la risa es mágica Para digerir Para llevar la inmunidad Para oxigenar el cerebro Otra cosa La gente está doblada Ha vuelto a ser mono Y eso bloquea Por eso Por esa actitud Hay gente que sale a bailar Doctor Ya no puede ni bailar pegada Porque está con el tal-tap El bendito tal-tap Hay que practicar hombros Para la postura correcta Te ayuda a la risa Ahora Hablando del baile Doctor Así es como A ver Mari me ha comentado también Así me gustaría llevar esa edad Danzando Yo receto A cantinfla Receto Ese paso por ejemplo Doctor ¿Cómo lo definimos? Ese es el del amor Ay, Brel Y también le vamos a tocar Así Yo sé que Hay una Pero la alegría del baile También hay que disfrutarla ¿Sí o no, doctor? Una cosa Algo que te da capacidad De tener humor Es la actividad física Después de media hora De entrenamiento Es impresionante De inorfinas Doc Y cuando usted se despierta Por ejemplo ¿Qué frases para motivarse el día Con la actitud positiva de siempre Usted se dice? Claro Amanecer es Ama renacer Es un nuevo renacer Ama nacer Es una mini resurrección Hoy soy mejor que ayer Hoy voy a ser más fuerte Yo agradezco Esta nueva oportunidad De mejorar el mundo Y mejorarme a mí mismo Pero lo fundamental Por favor Cuando la gente come mal Tampoco Tiene poca capacidad De reír Cuando falta vitamina B1 La vitamina del ánimo Cuando está apagado Deprimido Que quinoa negra Quinoa roja Levanta el ánimo Eso Y justo Te he traído, Mari A ver A ver Vengo de España ahorita De un congreso mundial De magnesio En Roma Esta no llega al Perú Estos son los titulares Para el próximo lunes Si me invitan La microbiota Cuando Atención La microbiota ¿Qué es? Los dos kilos De bacterias buenas Que tenemos Llaman el segundo cerebro Hay que hablar Sobre los probióticos ¿Qué pasa? Ahora en España Está después de Okinawa Segundo O sea Coman fermento Prometido Para la próxima semana Esa es El segundo cerebro Pero siempre la danza Siempre el buen humor Siempre obviamente sacar Como decís Los pasos prohibidos ¿No? ¿Quién es ese? ¿Ahí que soy yo? Quiere danzar para alegrarse Como este video ¿Qué bueno? ¿Sacó los prohibidos? Ya fueron Vamos Por ahí Tú Siguiente Como el balnecito ¿Qué es eso? Así Hasta abajo Seguimos ahí Ah pero con la vuelta El 360 Ahí son ¿Tiene que la da? ¿Tiene que la da? Ah no Pon en la mesa Páral El 360 Esa es mi cámara Esa es su cabra Vamos ¿Cómo que va? ¡Uso! ¡Eso! ¡Basta la palma! ¡Basta la palma! Palmas hermano Estamos hablando Que hay que saber bailar Y estar alegres Hay que demostrarlo con el ejemplo siempre Por favor ¿Por qué? No he inventado Jesús dijo Hay que ser como un niño Y el niño siempre ríe Claro Y hay gente que sabe por qué no ríe Sí Porque el papá machista loco ¡Cállate la boca! ¡Carajo! Los hombres no lloran Cuando le bloquearon el llanto Hay que ir a psicoterapia No puede reír Fija La bioquímica es la misma Doc Cuidado Mira lo que le estoy enseñando La interacción es tremenda con la gente Porque le dicen Queremos bailar con el doctor Queremos danzar Que nos enseñe el 360 Que nos enseñe Ahí está la vuelta Ahí está la vuelta Muy bien Ahí está Pero es con levantadita de pierna y todo ¡Ay! Oye eso Ya pegó ¡Qué bueno! Ya ha pasado Bien doctor A ver Ponemos una cancióncita así Una cosa que está de moda en el mundo Que rejuvenece Es estirar Eso Mira A ver tú Cuando tú te estiras Cuando tú te doblas Cuando tú te doblas Escúchame Vuelve a ser niño Y cuando tu perrito está estirando Te dile Gracias maestro Todo circula Antes la gente Tres veces al día Yo lo haría Pues está convencido Claro ¿Cómo hacen los deportistas? Para evitar las lesiones Pero hay que hacerlo Se llama elongación Ahora hay lío Stretching 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 Esa es la vida Esa es la pierna Tiene que ser Eso Sonriendo Eso Doc ¿Y la próxima semana ¿Va a venir también? ¿Me invito? ¿Qué quiero ver todo ahí? Hay que traer Mira Doc, mira Está grabado Los lunes Para arrancar Pero podemos hacer un pasito No sé si hay una musiquita Un poquito más segura A ver ¿Qué pasito nos recomienda Para arrancar los lunes? ¿Cómo encaramos el lunes? A ver Arranca semana Va Ahí está Con una Oye que bonito Que va A ver A ver Claro ¿Qué pasa? Tengo un teólo mío también Guarradito El mejor deporte Es bailar Y yo en la selección Nos mandaban una hora a bailar Relaje Así ¿Y si hicimos esos pasos Dos brujitas? Por ejemplo La risa Es más contagiosa Que la gripe La risa ¿Ah? ¿Qué? Es más contagiosa Que la gripe Claro Ya está Viendo La próxima semana La esperamos La esperamos Con la buena actitud De siempre Con la buena actitud Siempre